Mi entrenamiento como médico ha terminado. Por fin me siento preparado para comenzar mi trabajo en el campo de la medicina. Hay muchas vidas en juego. Y estoy aquí para salvarlas, una a una. ¡Doctor! ¡Tenemos a un herido por accidente de coche en urgencias! ¡Démonos prisa! ¿Cuál es el diagnóstico? Hay laceraciones profundas en el esternón. ¿Dónde los alienígenas están tomando control de su cuerpo? ¿Qué? ¡Están disparando rayos X desde su supercuerpo radiactivos! ¡Use su pistola Payum para desintegrarlo! ¡Oh, Dios! ¡Doctor! ¡Necesitamos ayuda para desactivar esta bomba! ¡Abre esa mierda! ¡Nunca me hubiera imaginado que ser doctor malaba tanto! ¡Sí! Hola. ¿Necesito ayuda, doctor? ¡Sí! Doctor, mi hermana tiene cáncer. ¡Cáncer de zombi! ¡Sí! ¡Pau, pa, 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 pa! Ey, tíos, mirad este juego que he comprado. ¿Qué juego? Se llama Ninja Gaiden. Dicen que es súper difícil. ¡Genial! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, crees que eso fue duro! ¡Yo solo soy el nivel de tutorial! ¡El siguiente nivel está ahí! A las buenas. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios no puede ayudarte! ¡Hey! Hay una ninja con tetas enormes ahí de pie. Hola. ¡Genial! ¡Lo sería si no estuviese recibiendo semejante paliza! ¡Hey, pedazo de puta! ¡Soy la guía de estrategia! ¡A mí no puedes ganarme! ¡Menos mal que has llegado! Tranquilo, colega. Voy a salvar... ¡Oh, Dios! ¡The Legend of Awesome! ¡Swing! ¡Hey! ¡Levanta! 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 ¡Tío! ¡En serio! ¡Cállate! ¡Tienes que salvar el mundo! ¡Me importa una mierda! ¡Es tu responsabilidad! Ah, vale. Si es mía. ¡Oh, Dios! ¡Esto duele! Toma, una espada y un escudo. Ahora vete a matar cosas. ¡Mola! ¡Wow! Esto es bastante intimidante. ¡Hey! ¡Ahora tenéis que entrar ahí dentro y salvar el mundo! Vale. No sé por qué, pero lo haré. Mola. Tengo bombas. ¡Hostia puta! ¿Ahora qué hago? Oh, vale. ¡Ha salvado al mundo! ¡Hurra! Te he capturado, princesa ¡Oh, no! Te lo suplico, no le pegues una paliza a ese fontanero que dice ser mi novio con tus escandalosamente musculosos brazos de mono ¡Pues claro que no! Lo que voy a hacer es lanzarle barriles ¿Sabes qué? Espero que ningún mono gigante baje aquí y me dé una paliza con sus escandalosamente musculosos brazos de mono ¡Es mi única debilidad! ¡Oh, barriles! Suerte que paso todo el día jugando a track and field en casa ¡Hey! ¿Por qué no me has dicho que sabía asaltarlos? Esto, ¿sabes que aún puedes bajar y pegarle una paliza, verdad? ¿Se te ha olvidado que eres un mono gigante? Nah, para qué molestarse, total, ¿qué posibilidades hay de... mierda? ¡Oso me trae! ¿Tenía que usar crema de afeitar? Ahora entiendo por qué dolía tanto Qué bien te mueves, nena ¡Di que sí! ¡Estoy destrozando por completo tu apartamento! ¿¿No te importa?! Nah, a mí me da igual todo, nena Pues bien, necesito que vengas conmigo a un castillo poblado de monstruos mutantes asesinos que van a intentar matarte a la mínima oportunidad que tengan Pues vale. Estoy intentando matarte. Nena, cuando eres así de alucinante, poco importan los detalles. Esta es la historia de un chico llamado... ¡Awesome Dog! ¡Wow wow! ¿Dónde demonios estoy? No puedo ver nada. ¡Wow! ¿Pero qué cojones? Eso estuvo cerca. ¡Maldita sea! ¿Qué? ¡Es un dragón! ¿Qué cojones hago? ¡No! ¿Por qué querría comerme una fruta que ha estado pudriéndose debajo de tierra millones de años? Así es, hijo de puta. ¡Se acabó el juego! ¡Awesome Fantasy VII! Hey chicos, tenemos que atravesar este infinitamente gigantesco prado verde. ¡Vámonos! No tengo fuerzas para eso. Es una pérdida de tiempo. ¡Pero es hora de salvar el mundo, chicos! Sí, claro. Todo es culpa mía. ¡Estupendo! ¡Vámonos! ¡Vamos, chicos! ¡Luchemos con todas nuestras fuerzas! No puedo. Yo... ¡Lucrecia! Eh, chicos, hay un monstruo aquí. ¡Yo soy mi propio monstruo! ¡Y así era el mejor juego jamás creado! ¡Resident Awesome 4! Bien, terminé. Dios, organizar eso me ha llevado como una hora. ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Maldita sea! Esta vez lo intentaré con... ¡Me cago en la puta! Ey, verás, hay una pequeña valla en mi camino. Podría saltarla fácilmente, pero no me está dando la opción de saltarlo. ¿Qué debería hacer? Oh, simplemente rodealo para encontrar la llave. ¿Qué? Mierda. ¿Era ese el bicho de Skifri? ¡Guau! ¡Ahí abajo hay zombies asesinando a gente sin piedad! ¡Qué notición! ¡Fantástico! ¡Santo cielo! ¡Laura! ¡Mi familia! ¡Espero que estéis bien! ¡Ey! ¡Acércame a ese centro comercial! ¡Tú estás bien de la cabeza! ¡He dicho que me acerques! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡¿Qué cojones?! ¡Ey! ¡No te preocupes! ¡Ha cubierto guerra! ¿Sabes? ¡Ven a recogerme en tres días! ¡Y una mierda! ¡No! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Oh, son de hedgehog! ¡Nyaaau! ¡Ey, Sonic! ¡Hey, Tails! ¡Vayamos a salvar el mundo, colega! ¿Qué? ¡Ah! ¡Nada! ¡Que nos vamos! ¡Sonic! ¡Pa' caer directo en mi trampa! ¡Pero Tails está con él, señor! ¡Mierda! ¡Yo me ocupo de él, hermano! ¡Soy hardcore! ¡DICASY! ¡Hey! ¿Pero qué co-? ¡Hey, hey, hey! ¡No tienes ni idea de con quién hablas, hijo de puta! ¡A ti! ¡Y al zorro, por el culo! ¡Os en forro! ¡Baltita sea! ¿Por qué soy el único en este juego que no puede volar? Y así, Sonic descubrió que era un puto inútil, ya que lo único que tenía era ese puto ataque giratorio de mierda que no valía para nada. Fin. ¡Awesome man! ¡Hey! ¿Ya es mediodía? ¡Falta poco! ¡He creado ocho robot maestros con los que pretendes conquistar el mundo! Podemos dejar esto ya de una vez y destruir hasta los huevos. ¡Jamás podrás detrás! ¿Pero será cabrón? ¿Dónde los quieres? Coge cinco docenas de huevos. Ponlos todos en un bol. ¡Mézclalos de puta madre! ¿Y qué te queda? ¡BOL! ¡Oh, sí! ¡Eso ha sido la polla! ¡Awesome Screed! ¡Ting! ¡No! ¡Tengo una limosna! ¡Soy madre soltera! ¡No tengo nada! ¡Que no, joder! ¿Quién ha podido asesinar a este inocente civil? ¡Hey! ¡Has parado de rezar! ¡Tú debes ser el asesino! ¡Mierda! Tengo que largarme de aquí. ¡Joder! ¡Sígueme si te atreves, puta! ¡Os dije que utilizar heno para proteger piedras no era una buena idea! Menos mal que es toda una simulación, ¿verdad, doctor? ¡Pues sí! ¡No me jodas! ¡Es un juego de ciencia ficción! ¡Awesome Reach! ¡Ya! ¡Jugarlo ya! ¡Oh, tío! ¡No puedo esperar! ¡Tengo que jugarlo ya! ¡Estás esperando todo el día! ¡Tío! ¡Entonces! ¡Estás preparado! ¡Para Halo Reach! ¡Preparado! ¡Preparado! ¡No se le acerca! ¡Ni de engaña! ¡Ya sé! ¡Venga, ya no te metí! ¡No! ¡Venga, ya no te metí! 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 ¡Sí, sí! ¡Bienvenidos a Halo Reach! ¡Oh, tío! ¡Es una pasada! ¡Sí! ¡Genial, tío! ¡Es un poñal! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Me buscas! ¡Es un poñal! ¡Es un poñal! ¡Es un poñal! ¡Es un poñal, tío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buenísimo! ¡No! ¡Sí, tío! ¡Qué así! ¡Titra Awesome! ¡Es awesome! Bueno, por fin empezamos. ¡Ey! ¡Hola, Frank! ¡Hacía tiempo que no te veía! ¿Te importa que me encaja a tu lado? Pues claro, Larry, encájate. ¡Para un poco! ¡Woohoo! ¡Que empiece la fiesta! ¡Ugh! ¡Haz el favor de callarte, Warren! ¡Ey! ¡No le digas a Warren lo que puede o no hacer! ¡Anda, mira por donde este! ¡Parece un buen lugar donde encajarse! ¡Aaah! ¡Para cállate! ¡No, no, no, no! ¡Espera! ¡Dejadme salir! ¿Por qué no puedo volver hacia arriba? ¡Aaah! ¡Por fin he llegado a Villacaca! ¡Ey, colega! ¿Quieres comprar una casa? ¡Eso estaría genial! Bueno, eso solo te deja en deuda conmigo durante 700 años. ¿Qué? ¡Aquí está tu casa! ¡Está loco! Pero yo no tengo dinero. Yo te daré dinero, pero tienes que realizar para mí 63 tareas que requieren andar en círculos durante 7 horas. ¡Pero te odio! ¡Ya nunca me llamas! ¿Qué? ¡Dibújame! ¡Aaah! ¡Dios mío! Oh, WuiWi, ¿cómo estás, WuiWi? Pues un poco... ¡WuiWi! ¡WuiWi, sí! ¿Te gustaría, WuiWi, pasar las vacaciones de Navidad con nosotros, WuiWi? Ah... no lo sé. Creo que preferiría pasar las Navidades con mi familia en Villanavos. Oh, WuiWi, pero en Villanavos tú nunca, WuiWi, conseguirás el WuiWi objeto único anual, WuiWi. No has hablado con nadie en los últimos 7 años, tío. Este juego te está arruinando la vida. ¿Por qué no puedo dejarlo? Vaya, qué lugar tan extraño. ¡Au, au! ¿Por qué demonios he hecho eso? ¡Wow, Dios mío! ¿Pero qué cojones está pasando? Oh, Charlie, mira eso. Oh, tío, es enorme. ¡Estoy flipando! ¡Aaah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, tío! ¡No puedo soportarlo! ¡Esto es demasiado! ¡No puedo más! ¡Oh, voy a morir! ¡Oh, Dios mío! ¿Entonces me das tu teléfono? Lo siento, pero tu princesa está en otro castillo. Oh, tío, ahora estoy flipando con fontaneros y otras cosas. El objetivo de la misión es infiltrarse... ¿Dónde está mi esposa? ¡Ey, tío! ¡Vamos a ver lo que hacen los cocks! ¡Ey, tienes razón! ¡No es una mala idea! ¡Ey, Fénix! ¿Cómo estás? ¡Chocan esos cinco! Sí, ¿qué pasa con vosotros? Ya ni siquiera nos llamáis, tíos. ¡Aaah! 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 ¡Chau, chau! ¡Todos a bordo del Coltrain, nenas! ¡Uuuh! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Shadow of the Awesome! Un montón de palabras sin sentido. Aunque hablo tu idioma, sigo sin entender una mierda de lo que dices. ¡Cállate! ¡Vamos en busca del Coloso! ¡Te encontré, Colosos! Me acaba de aplastar una criatura del tamaño de una montaña, pero no pasa nada. Si me quedo de pie, me regeneraré. Hallarás la respuesta en la luz. ¡Ey, capullo! ¿Acaso te he pedido ayuda? Para eso miro la guía del juego, imbécil. ¿Sabes qué? Soy omnipotente y todopoderoso. No tengo por qué aguantar tu mierda. ¡Guau! Entonces, ¿te gustaría jugar un aburrido partido de boli-playa o relajarte en la piscina? ¡Sí! ¡Buena elección! Déjame ayudarte con esa loción. Sí... Entonces, ¿te gustaría que me pusiera ese traje de baño de diseño que no deja ver apenas mi cuerpo? ¿O este, que es tan solo un par de hilos? ¿No es obvio? Bien, lo único que vas a tener que hacer es... ¡Jugar el puta juego! ¡Ja, ja, 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 ja! Vaya, parece que el autobús viene con reta... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¿Charlie? ¿Frank? Ey, hacía tiempo que no te veía. Sí, estaba en mi jardín regando las plantas cuando... ...vino esta cosa y me quedé pegado. ¡Qué cosa más rara, ¿verdad? Sí... ¡Ojala! ¡Buen trabajo, hijo! ¡Es hora de reclamar... ¡Merculio! Mira, por ahí viene otra vez. ¡Voy a matarlo! Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Va volando o qué? ¡Sí, llegó mi turno! Pues, no lo sé. Siempre pensé que iba rodando. No, no puede ser. Su cara está siempre mirando la misma posición. No puede ir rodando. Tiene que ser volando, tío. ¡Ah, pero tiene cara! ¡Sí, llegó mi turno! Oye, ¿qué vas a hacer mañana? No lo sé. Seguramente iré a la izquierda y después un rato a la derecha. Tú sabes, intercalando. ¡Ah! ¡Eso es lo que iba a hacer yo hoy! ¡Telepatía! Oh, tío, eres malísimo. ¡Calla la puta boca! ¡Príncipe! ¡Awesome! Ey, fíjate en esto. Mmm, vale. ¡Sí! ¡Ah, mierda! ¡No! m 7 y Ajo, adoTV- ¡Joder! Me c****** la li fuel A Rainbow терé sal de rainbow ¡ shooting, mi**a! Awesome Racing Aquí viene Run Soy un demonio sobre ruedas ¡Oh! ¡Oh no! Me dirijo directo hacia ese poste telefónico, he de girar para evitarlo. ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué, qué, qué, qué! Eso estuvo cerca. ¡Oh no! Me dirijo hacia el poste de nuevo. ¡Aaah! ¡Oh! ¡Weeey! Otra vez ha roto la ventana. ¿Qué hay familia? ¿Desayunando? La comida más importante del día. ¿Me das un poco de tu leche, Meteoro? Lo siento, chaval, ya estás demasiado gordo. Además, necesito leche para reforzar mis pestañazas. ¡Mira lo grande que son mis pestañas! ¡Fíjate en el tamaño que tienen! Hey, Trixie, veo que te has fijado en mis pestañazas. ¿Qué opinas si vamos arriba y nos damos el lote? Aquí viene Meteoro... Lo siento, Meteoro, pero no puedo estar con alguien que no respeta mi independencia como mujer. Así que ahora mismo, Chispita tiene conmigo más posibilidades que tú. ¿Chispita? ¿Te llamas Chispita? ¿Me das un poco de tu leche, Meteoro? ¿Qué tipo de nombre es Chispita? Lo tuyo es un mote. ¿Y crees que lo mío es malo? Tú tienes nombre de fenómeno luminoso causado por la fricción del polvo estelar con la atmósfera. ¡Ja, ja, ja! Todos tenéis nombres estúpidos. Meteoro desconoce que el corredor X es en verdad su hermano mayor Rex, el cual huyó de su casa hace muchos años tras una discusión con su padre por haber estrellado un macho en su primer coche de carreras. En caso del vídeo te lo recordaremos 23 veces antes de que termine esta animación. Cállate Rex, tu nombre significa rey en latín. Eso es lo más narcisista que he oído en mi vida. ¿Por qué nuestros padres son tan malos poniendo nombres? ¿Creéis que los vuestros son malos, mocoso? ¡Mi esposa se llama mamá! ¡Mamá! ¿Sabes lo raro que es eso para mí? ¿Sabes lo raro que suena mientras practicamos el sexo? ¿Me das un poco de tu leche, Meteoro? ¡Awesome! ¡Keyotex! ¿En serio? ¿Un juego del 95? Ey, tíos, este sitio es muy aburrido. ¡Aaah! ¡Ni se te ocurra usar esa palabra, hermano! ¡Bien dicho! ¡Deja espacio para los Keyotex, colega! ¡Sí, hermano! ¡Deja espacio para los... ¿Eres una abeja? ¿En serio? Pues... ¡Pues claro! ¡Soy parte de los Keyotex! ¡Mira qué chiquitita eres! ¡Y ahí ya va siendo hora de fumarnos! ¡Y hablando de fumar! ¡Ah! ¡Tú lo has dicho, hermano! ¡Ey, colegas! ¡Me largo a la tienda a comprar marihuana! ¡Dale caña, Bex! ¡Ah, vale! ¡Allá voy! ¡Hostias! Tío, ¿por qué cojones estamos pegados a estas cosas? ¡Joder! ¡Estoy hasta los huevos de esta mierda! ¿Por qué estoy conectado a la abeja? ¡Joder! Tíos, en serio, deja ya de lado esta mierda y pongámonos en marcha, ¿vale? Quiero decir, voy puesto de mierda hasta los... ¡Ey! ¡Baiti sabe de lo que habla, hermanos! ¡Lo sabe! Supongo que ahora tengo que elegir, compañero ¡Oh, mierda! Bueno, vamos a ver... ¡Joder, no! ¡Sí, el cocodrilo! ¡Oh, sí! ¿Pero qué está pasando? ¡No! ¡Vector! ¡Pex! ¡No! 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 ¡Pex! ¡Nuckles! ¡Que yo te game a la venta, para Sega 32X! ¡Sega! ¡Gran Cefo, son cuatro! ¡A la mierda! ¡Cogeré un taxi! ¡No! ¡Maldita sea! ¡No quiero robar, no quiero pagar! ¡Joder! ¡Nah! ¡Este juego nunca hace lo que le digo! ¡Por favor, déjeme salir! ¡Libera! ¡A la mierda! ¡Ah! ¡Cogeré un taxi! ¡No! ¡Au! 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 ¡Puta motor de físicas! ¡Ey, mira, una rata voladora! ¡Has estado atándome por culo demasiado tiempo! ¿Pero qué cojones...? ¡Tires al suelo, señor! ¡Nunca me atraparás! ¡Estoy usando trucos! ¡Rápido! ¡Disparad al noob! ¡Pero qué maldita sea! A ver, vamos a ver... ¡Nunca me atraparéis! Primo, ¿te juegas unos bolos? ¡Por última vez, Roman! ¡No quiero jugar a los putos bolos! Vale, te llamo más tarde. ¡No! ¡No, mierda! ¡Estoy cayendo! ¡Ey! ¡Estoy vivo! ¡Oh, maldita sea! La tierra de las oportunidades. Tan solo quiero una moto para volver a casa, ¿vale? ¡Flotando ahí arriba! ¡No ayudas en nada! ¡Esta de mierda! ¡Oh, mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Au! ¡Mis bolas! Voy a morir. ¡Un puesto callejero! ¡Por favor, ponga don... ¡Ey! ¡Sal de la carretera! ¡Odio a este país! ¡Y ahora es cuando salgo de la nada con una escopeta y te reviento la puta cabeza! ¿He pagado 50 dólares por esto? ¿Pasa, colega? ¡Ah, sin novedad! Acabo de ayudar a una anciana cruzando la calle. ¿Ah, sí? Pues yo vengo de donar a la caridad. ¡No, no, no, no! ¡Pero qué está pasando! ¡Estoy confuso! ¡Es hora de repartiros justicia, hostias! Tenemos una nueva misión pa' aquí, agente. ¿No ves que estoy ocupado? La cosa está que arde, ¿eh, colega? ¿Por qué demonios te ríes de mí? ¡Acaban de volarme por los aires! ¡Haz el favor! Joder, mírame, aún estoy volando por los aires y Dios sabe dónde voy a caer. Y aún así voy a seguir ardiendo, ¿sabes? Tenemos una nueva misión... No, 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 no. Yo paso. Vamos a ver... según estos informes sobre... ¡Oh, sí! ¡Mira esto! ¡Qué pasada! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Hey, compañero! ¿Te apuntas a tomar un café? ¡Café para todos! ¡Café para todos! ¡Oh, Dios mío! ¡Vámonos de aquí! Ah, sí, los informes. Sí. ¿Podría contarme lo que ha sucedido, señorita? Sí. Había una pareja discutiendo fuera. Y... bueno, es todo lo que recuerdo. Oh, lo siento. Es que... yo no... no consigo hacerte la boca. Pero... ¡Shh! ¡Shh! ¡Calla la puta boca un segundo! Déjala así, no la muevas. Vale, bien. ¡Oh, sus putos labios! Bien, novato. Este caso se pone cada vez más interesante. Veamos tus notas. Ah, sí. Toma. Vale, que... ¿Qué es esto? ¿Dibujos? Ehm... ¿Pero tú has dibujado esto? Sí, bueno. ¿En serio? Sí. ¡Wow! Son muy... Frankie, ven aquí. ¿Has visto esto? ¡Wow! ¿A qué sí? ¿A qué? Son como... Oye, en serio, no deberíamos... ¡Hey, hey! ¡Dibújame! Sí, sí, sí. ¡Dibújalo! Asegúrate de ponerle lo de la papada. Jajaja. Espera, ¿qué? ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Que tengo papada? No, tienes una... una... ¡Yo no tengo papada en la cara, pedazo de imbécil! ¡Te mato! ¡Es cierto! ¡Era una papada! ¡No, no tiene ni puta! ¡Deja de pegarme, por favor! ¡No me voy a dejar de pegarte! ¡No me voy a dejar de pegarte! ¡No me voy a calmar ni me voy a tranquilizar! ¡No es una papada! ¡No tengo papada! ¡No, no! ¡Awesome bike! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡A esto llamo yo una buena carrera! ¡Woohoohoohoo! ¡No, no! ¡Mierda! ¡Te veo en la meta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale más rápido los botones! ¡Venga, hacemos de este público un show que se... ¡Odio este traje! ¡Hey! ¿Qué pasa, Snake? ¡Ah! ¿Puedo quitarme ya el traje? ¡Tú mismo, pero hace un frío del carajo! ¡Hola, Solid Snake! ¡Oh, Dios mío, hija de puta! ¡Quiero zumbarte! ¡Vaya! ¡No me puedo creer que me esté vacilando el famoso Solid Snake! Bueno, ya, cállate. Y ahora voy a entrar en este hind. ¡Hey, Snake! ¡No le quites ojo a esta mierda! ¡Vale! ¿De quién son estas huellas? ¿Qué cojones? ¿Las pueden ver? ¡Mierda! ¡Snake! ¡Tío, Snake! ¡Snaaake! ¡Cállate de una vez! ¡Lo siento, hermano! Pensaba que Snake había apalmado. Bah, ni siquiera he sudado. ¡Mierda! Mi sudor ha matado al perro. ¡Hola, Snake! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¿Me recuerda? ¿Liquid? No, soy McDonald Miller, su viejo compañero. ¿Quién? ¿Eres el que salía en Snake Revenge? No, Snake. No recuerdas. ¿Es un helicóptero eso que escucho? No, es mi estómago. Tengo hambre. ¿Es esa tu excusa? Sí, tengo la gusa. ¡Cállate! ¡Dejad de llamarme por gilipolleces! ¡Sé subir una puta escalera! ¡Jesús, a mi oreja! Tranquilo, hermano. Gracias, Jesús. No es nada. Wow, genial. ¡Ey! ¿Estás cagando? ¿Tú lo has dicho? Bueno, cuéntame lo del Metal Gear. ¿Lo sabes? ¡El puto juego se llama Metal Gear Solid! Sí. Oh, sí. 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 Pues están haciendo un nuevo Metal Gear y tal. Le he confesado. Les di la contraseña. Sí. Joder, sí. ¿Sabes cuando tienes diárea pero no escuece cuando sale? Joder, qué gustazo da, colega. Ey, al jefe DARPA le ha dado un ataque. No sé qué le ha pasado. Metal Gear, bla, bla. Qué buena está Mary. ¡Es mi sobrina! ¡Sigue estando buena, joder! ¡Sal de la celda, capullo! ¡Cállate, nena! Tienes puesto el seguro. Tienes ojos de novata. Son lentillas. Y una mierda. ¡Dejad de llamarme! Esto... No, es tu tío. Es un idiota. ¿Qué estás haciendo? ¡Dispara! ¿Cómo? Si te has comido mi puta arma. Oh. ¡Tenemos que irnos! Iré delante. Mírame el trasero. Pues vale. Mola. Voy a ser un jefe. ¿Estoy alucinando? Te gustan los hombres. ¿Puedes leerlo en mi mente? No. Mierda. ¿Qué ha sido ese ruido? Este es el mejor revólver que existe. Genial. Con esto ya tenemos la excusa perfecta para hacer el guion de la secuela. ¿Qué cojones? Ni siquiera hemos luchado. Otro ataque al corazón, coronel. ¿Pero qué coño? ¡Y una mierda! ¡Eso es una mujer de bala! Vale, y ahora... Espera, ¿ahora qué hago? Coronel, ¿cómo contacto con Meryl? Oh, vaya. Pues nada, estás muy buena. Tío, no tengo ni idea de lo que hacer. Tienes que mirar en el reverso de la caja para saber el número de Meryl. ¿Y cómo se supone que iba yo a adivinar eso? El coronel te lo dice. Oh, ups. ¿Qué? Lo he matado. ¡Metal Gear Awesome 2! Bueno, vamos allá. 1, 4, 0, punto 1, 5. Vale, bien. Ey, guapa, ¿cómo andamos? ¿Quién cojones eres? Eso... No importa. ¡No me jodas! ¡Eres Snake! ¡Oh, Dios mío! ¡No me lo creo! ¡Eres un ídolo! Así es como me llaman algunos. ¡Oh, Jesús! ¡Estás como un tren! Gracias, hermano. ¿Y bien? Necesito que avances la trama. Hecho. Eh... Hecho. Gracias, nena. ¿Necesitas más tensión sexual? No, estoy bien. ¡Genial! ¿Pero qué cojones? ¿Nadie me ha dicho que había lásers ahí? Hey, Snake, hay lásers ahí. ¡Vale! ¡Hora de usar los cigarros que escondí en mi estómago! ¡Vamos allá! ¡Oh, Dios! ¡Esto me está matando! ¡Joder, no puedo más! ¡Oh, Dios! ¡Pero qué cojones! ¡Nadie me avisó de que había minas ahí! Hey, Snake, hay minas ahí. Oh, gracias por nada, puta. Por el amor de Dios, espero que ahora no salga un tanque de la nada y me reviente a cañonazos. ¿En serio? ¡No me jodas! ¡Esto ya empieza a tocarme los cojones! Hey, Snake, un tanque va a salir de la nada y... ¡Cállate! Metáfora críptica. ¿De verdad piensas que este combate es justo? Tienes que tirarme granadas. ¡Oh, genial! Le he ofrecido más de lo que un cuervo puede cazar en la noche. ¿Qué? La serpiente acecha ferozmente, pero no puede rascarse la espalda, ya que si algo sabemos los yugs es que las serpientes no tienen brazos para rascarse la espalda. ¡Cállate! El cuervo en mi cabeza, sediento de su sangre. ¡Ah, lo has dicho, hermano! Snake, no puedes usar armas en ese área. ¿Y tú quién coño eres? Bueno, de todas formas me he asegurado de que no puedas usarlas. ¡Espera un segundo! ¿Qué? Verás, ahí guardan cabezas nucle... ¿Pero qué coño? ¡No puedo usar mis armas! Creo que no fue una buena idea. ¿Pero quién se ha pedido? Hey, 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 Snake, ¿qué pasa, brother? ¿Qué? Escucha atento, hermano. Yo chuto un bisilaco para que el puto generador haga bim bam boom, captas mi onda, cabrón. ¿Pero por qué coño todo el mundo tiene mi número? Tú llámame garganta profunda. ¡Qué asco! Pues no se está tan mal. ¿Pero qué coño? Hey, hey, sígueme, Snake. Sin ofender, pero eso no me parece una buena idea. ¡Tan solo hazlo, joder! ¡Vale, tío! ¡Oh, Dios mío, tengo miedo! ¡Joder, hermano! ¡Esto es asqueroso! ¡Por Dios santo, qué puto asco! ¡Ey, colegas, ¿qué está pasando? ¡Ah, pero qué coño, Jesucristo! ¡Ah! Hermano, ¿me llamabas? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Hola, amigos, ¿qué tal les... ¡Oh, joder! ¡Aquí hay pis por todas partes! ¡Dios! ¿Por qué hice el pis tan asqueroso? ¡Ah! ¡Ey, cierra el grifo, brother! Vale. Snake, te he estado esperando. ¡Dios, estoy cubierto de pis por todos lados! ¡Snake, hazme sufrir! ¡Y mucho! ¡Por favor! ¿Qué? ¡Más, Snake! ¡Hazme más daño, hermano! ¡Wow! ¡Pero qué cojones! ¡Estoy como una puta regadera! ¡Grey Fox! ¡Ey, como cojones te llames tú, pedazo de puta! ¡Ese era Grey Fox! Sí, lo sé, olvidé decírtelo. ¡Ah! Pues muy bien, zorra. Él fue un experimento. ¿De qué? ¿Sado masoquismo? ¡Cállate, Snake! ¡Estás hiriendo mis sentimientos sin darte cuenta! ¡Vale, ponte misteriosa! ¡No sabes cuánto me la suda! ¡Nom nom nom! ¿Se puede saber qué cojones has bebido? ¿No eres uno de ellos? Tío, ¿te das cuenta de que has meado un millón de litros de pis por todos lados? ¡Es como una de mis películas anime! ¡Ugh! ¿Pero de qué cojones hablas? ¡Yo hablo de pis, joder! ¡Deja ya de hablarme de cosas japonesas porque no me importan una puta mierda! Vale, vale, perdona. Escucha, Metal Gear tiene ahora una cosa nuclear y yo... Necesito convertirme en una jodida leyenda, ¿vale? ¿Un misil nuclear en Rex? No. No puede ser. ¿De verdad no lo sabías? Escucha, voy a empezar a hablar de un montón de mierda y explicar millones de cosas que no tienen sentido, así que tal vez prefiera saltarte esta parte o algo. Ah, vale. Al menos esta vez tienen la decencia de avisarme. Putas minas. ¿Me estás metiendo cuello? ¿Pero qué haces, tío? ¡No lo pares aquí! Ay, perdón. ¿Recuerdas cuando Meryl meneó su culo en toda tu cara? Ah, sí, lo recuerdo. ¿Era importante? No me jodas, estaba distraído mirándoselo. Pues claro que era importante. Estúpido. ¡A callar! ¡Joder! ¡Me has disparado en la pierna! ¿Y? Bueno, es igual. Hora de encontrar a Meryl. Vale. Ahora toca mirarle el culo a la gente. Esto sería mejor sin tener que mirar los culos que no son de Meryl. ¡Mierda! ¡No jodas! ¡Esto es genial! Snake, yo... necesito a alguien con quien hablar. ¡Calla! ¡Tu culo ya lo dice todo! Snake, por favor. Es muy importante. No, no puedo irte. Sigo mirándote el culo. Además puedo verte los pezones a través del top. Vale, vamos. Snake, cuando era una niña, yo... ¡Genial! ¡Nos vamos! Snake, hazme el amor, Snake. ¡Hazme tuya! ¡Para siempre! ¡Genial! ¡Se supone que tienes que darle una! ¡Pues claro que le voy a dar! ¡Ah, maldita sea! ¡Ey! ¡Pero qué coño! Así que... te gusta jugar al Castlevania. ¿Castel... qué, 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 qué? ¡Luchemos, Snake! Eh... pues vale. ¡Pero no me... no escu... ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Pero qué coño! ¡No puedo hacer nada! ¡Puede leer mi mente! Sí, no tengo ni idea de lo que hacer. Tienes que conectar el mando al segundo puerto. ¡Oh! ¿Y cómo se supone que iba a saber eso? El coronel te lo dice. ¿Sabes? Todo esto es muy original y tal, pero en serio, ¿qué cojones? Sí, sé a qué te refieres. Va, es igual. Ey, ¿adivina qué? ¿Qué? Link, no quería que te involucrases en esto. ¡Te dije que no salieses de casa! Toma mi espada y mi escudo y escucha. Puedes concentrar poder en la hoja pulsando el botón B. Para luego soltarlo usando la técnica secreta que solo nuestras gentes conocen. Link, puedes hacerlo. Salva a la princesa. Zelda es tu... Es tu... Ce... ¿Celda es mi qué? ¿Celda es mi qué? ¿Celda es mi qué? ¿Qué es? ¡Dímelo! ¡D-Despierta! ¡D-Despierta! ¡Celda es mi qué! ¿Qué es? ¡Vamos, Ada! ¡Despierta! ¡Córetela! ¡Córetela! ¡Calla, Navi! ¡No voy a parar! ¡Que es Zelda! ¡Que es Zelda! ¡Que es Zelda! ¡Y si se la meto estará viendo! ¡No sé! ¡Celda es mi qué! ¡Sálvame! ¡Calla, Zelda! ¡Tío! ¡Celda es mi qué! ¡Tío! ¡Esto es Pikachu! ¡Te elijo a ti! ¡Wow! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Usa tu... ¡Tu rayo! ¡Pikapi! ¡Pika! ¡Oh! ¡Dinosaur! ¡Oh, no! ¡Contraataca con lo primero que se te ocurra, tío! ¡Espera, espera! ¿Qué? ¡Quiero decir, Binosaur! ¿Cómo preguntando? ¡Sí, no sé! ¡Lo que sea! ¡Tío, venga, hombre! ¡Joder! ¡Digo, Binosaur! ¡No sé cuáles son mis putas habilidades, tío! ¡Tú eres el que está pendiente de esa mierda! ¡Yo solo estoy para recibir hostias! ¡Pikachu! ¡Usa impact... ¡Trueno! ¡Pikachu! ¡Au, joder! ¡Au! ¡Dios! ¡Tío, menuda! ¡Digo, Binosaur! ¡Mira, a mí me da lo mismo lo que hagas! ¡Ni siquiera sé! ¡Cállate la boca y di rayo solar! ¡Digo, Binosaur! ¡Pues eso, rayo solar! ¡Sí, vale! ¡Gracias! ¡Binosaur! ¡Aaah! ¡Pikachu! ¡Mientras esté cargando su rayo solar! ¡Usa tu descarga! ¡De relámpagos! ¡Pikachu! ¡Aaah! 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 Vale, voy a usar rayo. Un momento, ni siquiera voy a esperar a que me des permiso. Quiero decir... ¡Aaah! ¡Pinosaur! ¡Joder! ¡Adiós! ¡Mi puta rodilla! ¡Me ha estado en la rodilla! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Aaah! ¡Tío! ¿Por qué no me haces evolucionar, capullo? ¡Porque te quiero, Pikachu! ¡No quiero que... ¿Quieres que pierda? ¿Es eso lo que quieres? ¡Joder! ¡Joder! ¡Me alimentas con panecillos! ¡Necesito nutrición! ¡Carne de Taurus o algo así! ¡Los humanos no matamos pokémons! ¡Nosotros sí! ¡Lo hacemos por vosotros, cabrones desagradecidos! ¡Aaah! ¡Joder! ¡ÓNIX! ¡Avalancha! ¡ÓNIX! ¡Pikachu! ¡Joder! ¡Oh no! ¡Pikachu! Parece que tu Pikachu no es rival para mi Onix. Necesitas entrenar mucho más para vencerme. ¿Qué? ¡Oh no! ¡Se ha ido la luz! ¡La nevera! ¡Tengo leche y huevos ahí! ¡Pikachu! ¡Ahora es el momento de demostrar lo que vales! ¡Usa Impact Trueno pago! ¡Pikachu! Oh... ¡Wow! ¡Hey chaval! ¿Sabes qué? Mira, me has demostrado tu iniciativa y amabilidad y tal y cual. Como líder de gimnasio de ciudad plateada, te entrego la medalla de esta ciudad. ¡Oh Dios! ¡Wow! ¡Gracias! ¡La llevaré siempre! Me alegro por ti, chicos. ¿Sabes? Tranquiliza mucho ver que aún quedan chavales que son agradecidos cuando... ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Pues he enganchado la medalla a mi chaqueta para que todo el mundo pueda ver que yo he vencido al líder de gimnasio de ciudad plateada! Oh... ¡Dios! Eh... ¿Sabes? ¿Tienes un estuche para llevarlo sin tener que...? De hecho, toma. A mí me sobra uno. ¡No! ¡Quiero que todo el mundo pueda verlo para que todo el mundo sepa que te he vencido! Vamos, venga. Si en verdad no me has vencido, no seas exager... ¿Y qué pasa con lo de demostrar mi iniciativa y amabilidad y...? ¡Sí, ya! Pero al menos yo lo sé. ¡Pues vale! ¡Hasta otra! ¡No, no, no! ¡Espera! Mierda. ¡Ey! ¿Qué tal el trabajo? Pues... No lo sé. No... No sé si hoy he tomado la decisión correcta, ¿sabes? Bueno, entonces voy a demostrarte que sí sabes tomar buenas decisiones. Lo siento, nena. Pero... No estoy de humor ahora mismo. Estoy hecho un lío. Ah... Vale. ¿No? Claro! Yo quiero que todo el mundo pueda verlo para que todo el mundo sepa que te he vencido! Muchísimas gracias, señora. ¿Pero qué cojones? ¿Te das por vencido, puta?